bienvenidos al vídeo número 11 de 13 del test de personalidad sigma la pregunta que ahora tienes que hacerte es eres un hombre práctico porque el hombre sigma es un hombre práctico y si buscamos un término moderno minimalista es un hombre que está centrado en lo esencial es un hombre que busca lo sencillo que no lo fácil es un hombre que se va al núcleo al cor al punto es un hombre que no quiere ruido en su vida es un hombre que no quiere dispersión es un hombre que no quiere falta de atención es un hombre que no quiere falta de concentración es un hombre que quiere estar enfocado en sí mismo en su vida sus proyectos y evidentemente no hay forma de conseguir eso sino siendo práctico y minimalista el hombre sigma que es un hombre inteligente es un hombre introvertido es un hombre que invierte tiempo de forma eficaz eficiente es un hombre que aprende es un hombre que está enfocado con el tiempo consigue una cosa y es una vida con sentido porque ojo el sentido de la vida tenemos que construirlo no nos viene dado podemos agarrarnos a las ideologías a las religiones a los sistemas de creencia pero al final tenemos que escoger una un sentido para lo que hacemos el hombre sigma es nuclear es un hombre que no quiere paz es un hombre que no quiere ruido es un hombre que no quiere dispersión es un hombre quiere estar centrado en lo importante y gran parte de su energía la emplea en no perder energía emplea energía en no distraerse emplea energía y no estar con personas que no le aporten emplea energía y no distraerse con cosas que no le aportan incluso sus distracciones no son vacías son distracciones que le suman no que le restan ok el hombre sigma es un hombre muy práctico sabe que la vida es corta sabe que el tiempo está limitado y sabe que tiene que estar centrado en el presente y eso es lo que hace por eso es un hombre minimalista un hombre que se va al detalle esencial lo importante y separa el trigo de la paja es más utiliza mucho tiempo de su vida en eliminar distractores todo aquello que pueda distraerle a nivel físico mente a nivel mental a nivel emocional a nivel de pareja a nivel laboral de que no solamente es estar centrado en una cosa sino también es estar pendiente de lo que pudiera distraerte y lamento deciros que tenemos muchísimos interactores en la vida y tenemos que localizarlos para controlarlos ok luego la pregunta que tienes que hacerte ahora mismo es si eres un hombre práctico o estás tan disperso y distraído que ni siquiera eres capaz de hacerte la pregunta y ahora te pongo el ejemplo personal por ejemplo algo muy simple y es que cuando hay periodos de vida en los cuales voy a estar solo lo simplificó todo algo muy simpático muy curioso cuando tú entras en mi cocina cuando yo estoy solo te vas a encontrar un plato un tenedor un cuchillo una cuchara y un vaso ya está no hay más cubertería ni más platería ni más de nada simple 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 porque la intención es estar concentrado en lo importante no en lo accesorio para un hombre sin más lo más importante no es la comida ni el vestido ni las modas ni las tendencias sociales es él y su proyecto de vida cualquiera que sea y no es posible ahora mismo llevar un estilo de vida adelante sino es quitando de en medio todo ese montón de distractores de distracciones es más estamos en una época en la cual somos todos esclavos de la dopamina la tecnología produce una adicción a la dopamina impresionante parte del trabajo del hombre sigma es autogestionar su dopamina o dicho a otra manera su peligro de crear adicciones en la vida entonces el hombre sigma está muy pendiente de no encadenarse demasiado a nada de no ser demasiado dependiente porque eso le evite eso hace que no sea práctico el hombre sigma quiere una vida práctica y lo que hace es eliminar todo aquello que le distrae todo aquello de lo que pudiera hacerse dependiente o adicto por eso está muy pendiente de no hacerse adicto de nada adicto independiente en el sentido negativo ni de la comida ni de la bebida ni de las relaciones ni del sexo ni de las nuevas tecnologías ni de netflix ni de nada lo utiliza todo lo gestiona todo pero con el cuidado de no engancharse a nada de ser independiente porque no hay otra forma de ser práctico ok bien pues la pregunta que tienes que hacerte ahora mismo es eres práctico llevas una vida práctica una vida minimalista una vida enfocada en lo que realmente importa y lo que importa generalmente es el 20% de lo que estás haciendo el 80% es secundario o un residuo que eliminar ok entonces estás centrado en el 20% importante de tu vida cuéntamelo abajo un comentario para mí una pregunta si quieres y nos vemos en el siguiente vídeo